La nueva orquesta sondera Vamos a bailar a esa rola mamalona Vamos a bailar a esa llava La cumbia de los ferrocarriles Hay que baile, que goce la bata Toca toda cumbia fantástica Toca toda cumbia mamalona Sobre, sobre Ahora, vamos a bailar Vamos a bailar sabroso Bueno, vas que chulo Que baile la gran familia mexicana Al ser Hoy tomó la rola ¿Quién es con que qué? Sam, 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 si a poco Esta es la botita, dice Producción de Selvaca Chicha ya Esta noche te invita Vamos a bailar Pasamos policías Muchos menos federales Malditos, gas, gas Auténticos y originales Toda Santa Lucía Todo coño linda hoy presente Bienvenidos Vamos a bailar Vamos a bailar Viene con sabor Viene con sabor Ahora Grítalo, grítalo, grítalo Grítalo, 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 chico Grítalo, 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 chico Ahora Para el famoso Cholito Todos los mitufotes Es sencillos Ahora A darles que bonito Todos los latinos Así baile y así goza Vamos a hablar Que se acabe el humo, secretario Vienen los bodinos sabrosos Puro cartalito loco Colonia la vía Esas noches Siempre con quien papi Ahí no vas como dicen Pura pelele Como dicen Esa es lucha Tú si te luces Viene con sabor Pura pelele Pura pelele Pura pelele Así monito suena Que suena que baila Que goce la pata Ahora Vamos a hablar Puro cartel loco Puro cartel loco Puro pitufos de hoy Puro pitufote Malditos Casper Crazy hobby Inalcanzables Casper Una gran familia Una gran familia Una gran familia Una gran familia Mexicata Parrio loco muy loco 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 Guerrero leo El chen El chen Esa es el chen Que suena Si hay hue Hue, 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 hue ¡Qué chico suena! ¡Oí no vas a pirri! ¡Así bonito! ¡Ya cotiza! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡El que! ¡San! 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 ¡Sapó! ¡Ya se viene la presencia del sonido de mi de... ¡San! ¡Eso es el fantasía! ¡La vida! ¡Sapó! ¡Ya se va! ¡San! 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 ¡Fantasía de campo! ¡Fantasía latina! ¡Respeten niñitos! Señores, estamos